Funcionarios de gobierno explican que el decreto no cumplía con la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Todo ciudadano salvadoreño puede postularse para un cargo público y no contemplaba esa situación. Aparte, conflictuaba mucho la circunscripción de los votantes para el tema de los alcaldes. Es un proceso engorroso, es un proceso engorroso que tiene como propósito el mantenerlo, el que la gente se canse y al final no vote. Los diputados tienen dos opciones, superar el veto, para lo que se necesita 56 votos, o realizar un nuevo decreto. ¿Qué pasa si la Asamblea Legislativa decide superarlo? Nosotros estamos en la obligación, igual dos opciones, o entendemos y creemos que los alegatos presentados son suficientes, se manda a sancionar. Si el presidente cree que no son suficientes y seguimos en esa disputa, se manda a la Sala de lo Constitucional para que esta dirima. Los funcionarios responsabilizan a los diputados, si en el 2021 los salvadoreños en el exterior no pueden votar por alcaldes y diputados. No legislan para la gente, legislan para su propio show, y lo que va a pasar con los hermanos en el exterior es 100% responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Si ellos tienen la mejor disposición, que así debería de ser, y hago un llamado para que sea así, deberán legislar siempre garantizando los derechos de nuestros hermanos en el exterior. En nueve días se vence el plazo para que los diputados puedan realizar reformas al Código Electoral y cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chica.